Eso es más difícil de lo que creía Hola que tal amigos, mi nombre es Cristian Camilo Marín O el viejo Cami, si usted ya me tiene más confianza Y el día de hoy regresamos Regresamos a nuestro plan De tomarnos nuestras fotos Plan que el COVID impidió que hiciéramos hace rato Hace un par de semanas Pero aquí estamos de vuelta Volvimos Dos semanas nos llevó a recuperarnos de este COVID Omicron Persei 8 o Delta O yo no sé cuál fue el que nos dio Pero lo hemos logrado Y hemos regresado con toda la actitud y las ganas Para tomarnos esas fantabulosas fotos Espero que salgan bien Recuerden que no soy un fotógrafo famoso Como el señor Morira, no para nada Pero esperemos que nos salga bien Miren, este fue el cubito que hicimos Con las masillas Y así nos quedó nuestro invento Si pueden ver Este fue el invento Quedó Duro Vamos a probar con un tornillo A ver, cómo sería eso Pero pues la idea es ponerlo en un trípode Este es el tamaño de los tornillos de trípode Entonces podemos ver Que se sostiene Amigos, creo que lo hemos solucionado Lo hemos arreglado Ahora solamente falta tomarnos las fotos Si, este es un experimento que quería hacer hace rato Tiene bastantes dificultades Porque nunca he hecho autorretrato Porque no soy fotógrafo Porque yo no veo una clase de fotografía Desde tercer semestre en la universidad Quizás Y pues lo que hemos salido a tomar Algunas veces con el señor More Y con los muchachos Del extinto Tim Tintero Poniéndonos ahora así serios Esto no tiene una forma De levantar el visor Así que No sé cómo voy a hacer Para mirarme a mí mismo Y decir Oh sí, la foto está quedando bien Creo que voy a tener que utilizar Un espejo Es la única Es la única idea Que se me ocurre Vamos a ver si eso funciona Nos tomamos unos autorretratos Y dejaré algunos acá Y otros los podrán ver en Instagram Creo que nos falta un último detalle Para completar esta misión Y es Pintar de negro Ese cosito Ah, yo no sé si este Sharpie funciona Vamos a darle unas pasadas a esto Por cierto, se ve terrible Pero es que la otra opción Era utilizar esmalte negro Pero Ninguna de las mujeres de esta casa Tiene esmalte negro Y yo no voy a comprar esmalte negro Básicamente Porque no me pinto las uñas Y porque Va a ser una compra Innecesaria Bueno, pero no se ve tan mal ¿Sí ven? Solamente es pasarlo Varias veces Y creo que se va a notar menos Nuestro remiendo fotográfico En nuestra cámara Creo que sí funcionó Harto ver Art Attack Cuando era un pequeño Chiquillo Impubero Ah, miren ¿En serio que? ¿Fuera el chiste? Sí veíamos Art Attack Y con mis amigos De la infancia Inclusive hicimos Con MF Hicimos Boomerangs No me acuerdo Si funcionaban bien Pero creo que sí De hecho nosotros Éramos bien bélicos Y nos gustaba hacer Sobre todo Armas Hacíamos Arcos y flechas Hacíamos Hacíamos Caucheras Bodoqueras Capalobos Un saludo Para todos los amigos Que compartieron Ese momento especial Conmigo Lo vamos a dar así Por ahora Y si se llega a caer El color Ya después miraremos Con que lo pintamos De pronto Sprite O algo Para que no se note tanto Pero De grandes rasgos amigos Creo que nos ha quedado bien Vamos a hacer la prueba Con un trípode Aunque tengo un problema Con este trípode Y es que No está ajustando bien Porque el tornillo Que va aquí adentro Se ha cerrado Así que ese va a ser Nuestro siguiente herramienta Vamos a ver aquí Con este trípode Vamos a sacar La tapita Del trípode En teoría Tiene que funcionar Sí Amigos Lo hemos logrado Hemos arreglado Nuestra cámara Y se sostiene bien No se mueve Y creo que queda Muy al derecho Ustedes podrán notarlo Vamos a hacer la prueba Y vamos a comenzar Con nuestras fotos Y cambiaremos La batería Porque esta ya tiene Un 12% Voy a mirar Cómo voy a cuadrar Todo para las fotos Creo que voy a utilizar Esta ropa Y tal vez me ponga Otro par de cosas La idea es preservar En el tiempo el estudio Y también intentar Hacer fotos Bonitas Decentes Pues la cara Ya me quedó así Fue el COVID amigos Fue el COVID La cara ya me quedó así Pero vamos a intentarlo Hacer bien Así que volvemos En unos instantes A ver amigos Acabo de caer en cuenta De un problema Y es que posiblemente Si voy a necesitar Este trípode Para poner esta cámara Porque pues Si estoy haciendo un video Sobre cómo hacerme fotos A mí mismo Creo que voy a necesitar Poner la cámara En algún lado Y pues El trípode Que utilizo generalmente Para bloguear Es este Está no sé qué Y se puede estirar Un toque Y sí Es trípode Pero No sé Si me sirva Para todas Las situaciones Entonces pues Realmente no sé Cómo lo voy a utilizar Y estaba pensando Pues que ya estamos En esto Debería arreglar También El trípode Este ¿No? La cuestión es que Está un poco rodado El tornillo Ya no ajusta Muy bien O sea Por más que lo ajusto Esto queda así Y pues La verdad No sé cómo solucionarlo El tornillo Lo puedo dejar aquí ajustado Con un poco De la misma Masilla epóxica Que ya usamos una vez De hecho Yo lo tenía así Y se la quité Para cambiar el tornillo Pero el que me dieron Pues realmente No funciona Para nada Entonces ¿Qué hago? ¿Será que lo arreglamos De una vez? ¿O empezamos Con nuestras fotos? Y no sé cómo Solucionar este tema Déjenme pensarlo Y ya volvemos Bueno Creo que ya Lo hemos solucionado Obviamente Esto todavía está Muy blandengue Y creo que ya Nuestro tornillo Va a quedar ahí Asegurado Así que Vamos a dejar Que esto se seque También Mientras tanto Pues vamos a intentar Tomar las fotos Sin ayuda De este pequeño amigo Voy a dejar esto En la ventana Para que se seque Más rápido Supongo Bueno Ya saben Que soy fanático De la masilla epóxica Compren sus barritas En su ferretería Más cercana Y arreglen Todo lo que necesiten Arreglar Ya Comencemos Con el tema De las fotos Haremos Algún adelanto Y algunas Conclusiones Finales Tal vez les muestre Una o dos fotos Vamos a ver Cómo solucionamos Lo de la Forma de vernos Si con un espejo Ok Yo creo que con el espejo Si es una gran idea Y tengo un espejo Así que Vamos a darle Esto no nos va a detener Amigos Bueno amigos Venía a revisar Nuestro invento Y Ya está duro Duro Le puse Antes Y después Para que el tornillo Quedara Fijo Y Ah Si Ya tenemos Otra vez Funcional Nuestro Gorilla Pod O como se llame Nuestro tripo De este Escualizable Ecualizable Como se diga Ya quedó funcional Ahora Vamos a tomar De verdad Las fotos Vamos a utilizar Este Para esta cámara Y este Para tomar las fotos Ahora si viene Esto Vamos a tomar una foto Del Será Si así se ven ustedes Vean así Si no hombre Así se ven ustedes Vean No se si fue buena idea Esperarme hasta tan tarde Pero Me engomé Haciendo otras cosas Y la verdad La verdad Dormí un rato Pero ahora si Ya Vamos a empezar A tomar nuestras fotos No se como vamos a cuadrar El tema de la iluminación Pero lo veré por el camino Porque no tengo ni idea de eso Lo que si estuve viendo Fueron unos referentes De fotos en Pinterest Porque creo que en Pinterest Se encuentran cosas Muy interesantes Siempre Y les mostraré El resultado Bueno Lo primero que vamos a A aprovechar Las luces De colores Y vamos a aprovechar Bueno la iluminación Que tenemos acá Necesito entonces Mover esa lámpara Para lo cual necesito Una extensión Momento Bueno Como les venía diciendo Entonces Voy a aprovechar El espacio Voy a aprovechar La pared negra Sobre todo Y las luces Vamos a aprovechar también En este aro de light Tenemos Light así fría Y light así cálida Que esto nunca lo he utilizado Oh Y más cálida Vamos a mostrar El estudio Y vamos a mostrar Al personaje Que soy yo Y ya Vamos a ver Que onda Ya tengo aquí La primera prueba En la que voy a hacer Fotos como Como en este estilo En blanco y negro Y tal Obviamente Esta esta muy cercana Este es un plano Más cerrado Pero No solamente vamos a hacer Esa foto Obviamente vamos a utilizar Todo el espacio Vamos a utilizar El sofá La silla Al escritorio Los libros Como lo que haría Generalmente En este estudio Pero entonces Haciendo una foto Divertida Así que intentémoslo De una vez Eso es más difícil De lo que creía Obviamente Obviamente Tomar fotos No es fácil Obviamente Eso es lógico Ya lo sabemos Pero Si ha resultado Más difícil De lo que yo creía Porque Como pudieron ver He utilizado Para mirarme He utilizado El espejo Es complicado Uno se puede acomodar Al frente del espejo Pero al momento De De acomodarse Para la foto Pues Se descuadra Entonces no Ninguna foto Me ha gustado Hasta el momento También eso tiene que ver Con que yo soy bien feo Entonces pues Amigos Esto va a ser Una jornada Laboriosa Laboriosa Y larga Además Hacemos mucho calor Con esa luz Vamos a abrir Ahí un poquito Esa ventana Está complicado No es imposible Pero está complicado Bueno Música Y sigamos Cambiamos de generado Musical Y Veamos a ver Que podemos lograr No Esto no es fácil Hacerle fotos A otras personas Es más fácil Creo yo Así que Vamos a Intentar tomar fotos También a otras personas Voy a hacer Una serie De videos Sobre fotografía Ya Voy a practicar Pero esto Del autorretrato Uy no Está muy complicado Vamos a ver Que sale Bueno amigos Si está complicado Está heavy Pero Creo Creo Que ya lo estamos logrando Estamos haciendo Algunas fotos Que me han gustado Complicado el tema De iluminar Obviamente Complicado el tema A mi lo que más me cuesta Es no poder ver La foto que estoy tomando Y no puedo Ni con esa Ni con esta Porque yo podría Hacer algunas fotos Con esta Pero tampoco puedo verme Entonces pues ¿Para qué me desgasto? Si creo que lo más difícil Ha sido eso Vamos a Intentar hacer ahora Unas fotos aquí Es mi espacio De trabajo regular Y pues vamos a ver Que sale Ya hicimos unas En la esquina Hicimos unas En el sofá Y ahora vamos a hacer Otras aquí Y no sé si de pronto Vaya a hacer unas En ese escritorio No sé si Si sea buena idea O si mañana Con la luz del día Tomemos otras Por esta zona De aquí Igual esto es un ejercicio Igual esto no es Nada profesional Estamos simplemente Haciendo un ejercicio Vamos a ver Cómo salen Y después vamos a editar Esas fotos A ver qué onda Esperemos que No perdamos nuestro tiempo Y salgan Algunas fotos Divertidas Bueno Sigamos ¿Saben qué? Había dejado de utilizar El vapeador Por estas fechas En las que había estado Como todo tan Pero creo que Para el tema De las fotos Podría darle Como un look divertido No sé Vamos a probarlo Y ya Vamos a seguirlo Vamos a seguir Ya esto me tiene nervioso Y estresado Siempre hago lo mismo Si no es fácil No es fácil Cuando no puedes verte Pero creo que Hemos logrado Un par de fotos Divertidas Creo que El 1% De las fotos Me han gustado Porque pues No me puedo ver Entonces No sé Qué cara estoy haciendo No sé Qué posición Estoy haciendo Salgo descuadrado En muchas ocasiones Así que Pues bueno Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Por otro lado Me he divertido mucho Pues solucionando problemas Continuamente Esto es algo que Pues siempre que uno Está haciendo algo A lo cual No está acostumbrado Le toca solucionar problemas El tema de la iluminación Que no soy muy bueno En eso Porque pues Hasta ahora Lo estoy haciendo Pero Creo Creo que me Que he recordado Algunos aspectos básicos De la iluminación Creo que He recordado Algunos aspectos básicos De la fotografía Y bueno Voy a intentar Editar Un par de fotos Las pondré en mi Instagram Y acá les dejaré Algunas cuantas Estaré Mostrándoles fotos En algún lugar Pero Las van a ver El resto En Instagram Así que Espero que Que queden bien Solo les voy a decir No tengan las expectativas Muy altas Igual Igual Es el primer ejercicio Probablemente lo haga Después ya con más experiencia Quizás ya habiendo Solucionado el tema De mirarme a mí mismo O Simplemente me dediqué A tomarle fotos A otras personas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizás lo mío No es el autorretrato Vamos a sacar Las mejores fotos Ya de lo que se pudo haber hecho Y las pondré después Al final del video Creo que hay unas buenas Hay unos resultados divertidos Chéveres Bueno amigos No sé ni siquiera Para qué utilice Estos referentes Porque en realidad Creo que no es muy fácil Tomarse fotos A uno mismo Sin poder ver Lo que estás haciendo Así que Me tocó improvisar Sí Me tocó improvisar Y creo que eso Se notó Pero Pudimos hacer Unas cuantas fotos Semidecentes No estoy diciendo Que sean buenas Ahora vamos Con lo chévere Que es editarlas Cambiarles un poquito El color Cambiarles un poquito Las sombras La luz A ver Cómo quedan mejor Vamos a jugar Con Photoshop A ver qué se logra Y Bueno Ya les mostraré Al final El resultado De las fotos Que tomamos Para hacer un ejercicio La verdad es que Me divertí Me entretuve Fue chévere Pero creo que Hay que seguir Practicando Hay que seguir Haciendo fotos Y es importante Sacarle el tiempo Si de verdad Te gusta la fotografía A mí siempre me ha gustado Pero yo nunca le he sacado tiempo Así que es hora De cambiar eso En el 2022 Ya veremos Cómo nos fue Después de un rato Editando las fotos Este fue el resultado final Se los voy a dejar aquí Y eso fue todo Lo que conseguimos hacer En estas pocas horas De hecho Si nos tomó mucho tiempo Mientras arreglábamos cosas Así que Bueno Espero que les haya gustado El resultado final Esto es solamente El comienzo Tomar fotos No solamente a mí Sino a ustedes ¿Por qué no? Y ya No es sino más Creo que vamos a dejar El video hasta aquí Si este video Si este video les gustó No olviden dejar un like Es gratis Y a mí me sirve Un montón También recuerden Que pueden suscribirse A este canal Dándole Al botón de suscribir Y automáticamente Serán acreedores Del derecho De darle a esa campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que suba Un nuevo video No olviden tampoco Seguirme acá En mi Instagram Esa fantástica red social Que hará que ustedes Y yo tengamos Una relación de amistad Mucho más cercana Y donde estaré publicando Las fotos Que hicimos el día de hoy Y no siendo más Por el video de hoy Me despido No sin antes Recordarles Que los quiero Bye Bueno En realidad No he terminado De editar las fotos Así que Me voy a Tengo mucho trabajo Que hacer Espero terminar rápido Para publicar este video